Del 3 al 7 de julio se celebrará en el Castillo de Fuensaldaña, en Valladolid, la primera escuela de verano agroalimentaria, un foro de encuentro entre universitarios y empresarios. Analizaremos el futuro de lo que es el impulso, lo que se está viendo a nivel internacional, las demandas que hay por parte de los consumidores de otros países, en el que también se analizará la necesidad de innovar, la necesidad de que determinadas técnicas y tecnologías que están implantadas en unas zonas puedan venir a otras, a aprender de quienes ya han implantado tecnologías en otros países, además de aprender también a comunicar y a adaptarnos más a las necesidades del consumidor. Construir, por lo tanto, un espacio de reflexión, un entorno en el que alumnos y empresas puedan compartir experiencia. Esta escuela está destinada principalmente a universitarios de últimos cursos con interés en desarrollar una carrera profesional en el sector agroalimentario y a responsables y directivos de pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector. Lo que se ofrece es que estos jóvenes formen parte de esa base de datos del Plan de Empleabilidad de AECOC, en el que las industrias agroalimentarias buscan talento. Pretendemos generar talento en nuestra comunidad autónoma, mejorar la capacitación de estos alumnos de cara a su integración en el mercado laboral, pero también generar emprendedores, porque van a estar en contacto con emprendedores que ya lo son, estos empresarios en Castilla y León. Los interesados pueden inscribirse a través de la web de la Asociación de Empresas de Gran Consumo,